de salud de alta complejidad en Medellín, donde se evidencia una ocupación superior al 120 por ciento. Los tiempos de espera superan las seis horas. En la clínica Medellín, por ejemplo, los servicios de urgencia no dan abasto. La ocupación supera el 140 por ciento. Se encuentra lleno, colapsado, en este momento tenemos tiempos de espera alrededor de cuatro o seis horas con pacientes que realmente hubieran podido consultar en otra parte. El problema se agrava en este centro de salud porque 57 de los servidores están aislados y las ambulancias llegan sin previo. No se logra una regulación completa y las ambulancias llegan espontáneamente con pacientes que están muy malucos, que traen de las casas o traen de otras instituciones y realmente le quitan la oportunidad a las personas que tienen la sala de espera. El panorama es similar en las urgencias del hospital general, donde los pacientes aseguran que han tenido que esperar largos turnos para acceder a una consulta. La demora es eterna. Yo, por ejemplo, yo llevo acá desde ayer desde las ocho de la noche y he visto pues mucho movimiento de gente pues acá afuera esperando. En el hospital San Vicente Fundación y en la IPS universitaria, la demanda en urgencias también supera el ciento veinticinco por ciento. La invitación de las autoridades de salud es consultar si, solo si, solo si, hay gravedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!